Puede que ya estés utilizando tu gimbal con la aplicación de DJI y conozcas modos como el Force Mobile que te permite controlar el estabilizador desde tu teléfono. Pero si quieres verte más profesional, quédate porque en este video hablaremos de atajos que te harán ver como un pro. Como ya debes saber, la marca DJI es uno de los dos grandes fabricantes de estabilizadores en el mercado actual. Si no has trabajado nunca con uno, puede que te resulte muy confuso utilizar uno de estos. Este gimbal personalmente lo tengo hace bastante. Lo compré en el año 2019 y me ha funcionado excelente todos estos años. No tengo ninguna queja contra él. En su momento costó algo como 400 mil pesos, pero ahora está mucho más accesible. De hecho por ese mismo precio ahora puedes encontrar versiones actualizadas de gimbals. Pero en este video no vamos a hablar sobre cómo usar el gimbal. Más bien te vamos a explicar algunos atajos, algunos shortcuts que pueden servirte para optimizar el flujo de trabajo, para ahorrar tiempo y por supuesto para dar una apariencia más profesional. Pues se notará que manejas muy bien este equipo. Esto es similar como cuando jugabas FIFA o PES con tus amigos y querías deslumbrarlos utilizando una serie de comandos que hacían activar algunos trucos. Bueno, esto es algo similar. En vez de ir y buscar en el menú en modo manual, el gimbal trae atajos que pueden venirte bien. Vamos con el primero. Cuando presionas la letra M, va saltando de un menú a otro. Modo 1, modo 2, modo 3. Y es ahí donde tú puedes customizar a tu gusto el pan, el tilt y el follow. En realidad tienes un montón de opciones. Supone que quieres dejar el gimbal en modo retrato. Para ello tienes que presionar dos veces M. Y automáticamente se va al modo retrato. ¿Y qué hay si quieres dejarlo en el modo 360? Bueno, presiona tres veces el botón Mode y esto ocurrirá. ¿Y qué hay si en este modo 360 quieres que el gimbal haga un roll completo hacia la dirección que deseas? Bueno, ya estando en este modo, lo único que tienes que hacer es guiar el stick hacia el lugar que deseas que haga el roll. Por ejemplo, si quiero que haga un roll hacia la izquierda, presiono dos veces hacia la izquierda con el stick. Bueno, ¿no? Si deseas hacer tomas de deporte, puedes mantener presionado la letra M. Verás que te aparece en la parte superior una persona corriendo. Pero ese modo está activado de manera temporal. Para dejarlo de modo permanente, mantén presionado M. Pero también presiona dos veces el trigger, es decir, el botón trasero. De esa forma dejarás bloqueado el modo Sport. Y para salirte, debes hacer exactamente el mismo procedimiento. Si deseas tomar una selfie o deseas autograbarte estilo vlogging, puedes presionar tres veces el trigger y automáticamente el gimbal te apuntará a ti. Para volver a su posición original, solamente debes tocar dos veces el trigger. Y por supuesto, no olvides que cuando vas a dejar de utilizar el gimbal por un tiempo, puedes hacer doble tap en el botón que está al costado, del encendido y apagado, y el gimbal entrará en un modo de suspensión. De esa forma optimizas el uso de la batería. Aunque cabe mencionar que uno de los fuertes de estos gimbals, en especial de esta marca, es la batería. Esta puede durar hasta 12 horas funcionando de continuo. Y si te detienes solo para cargarla 15 minutos, esta te puede durar dos horas más. Bueno, eso sería hasta ahora. Espero que te hayan gustado los atajos. Comenta si es que te gustaría que hiciéramos algún video extra relacionado con los gimbals. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te puedas suscribir y puedas activar la campanita para estar constantemente viendo reviews acerca de equipos, cuerpos, de cámaras, lentes. Y así puedas tomar las mejores decisiones a la hora de ver qué equipo puedes adquirir. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.